y hola qué tal parceros espero espero la estén pasando súper bien en el día les vengo a enseñar a cómo saber qué versión de ios tenemos en nuestro dispositivo cuando nuestro teléfono esté pues bloqueado no lo sabemos la contraseña esté en paz code con este método vamos a saber qué versión de ios tenemos y 14 15 16 17 en nuestros equipos en este caso en mi mano tenemos un iphone 8 versión produce red esto funciona para casi cualquier versión de ios y para casi cualquier iphone así que si quieres saber cómo se hace estimadas comenzamos bien para ser lo primero que todo pocos requisitos vamos a necesitar de un cable usb al lining el que nos sirva a nuestro teléfono vamos a necesitar de una computadora y pues con un mínimo de batería para poder ver nuestro ios y también vamos a analizar de unos archivos que los vamos a ver a continuación en nuestra computadora y bien muchachos ya estando aquí en la computadora vamos a necesitar de tres archivos en este caso vamos a necesitar el 3u tool que más de uno lo debe conocer el usb de ca que son unos drivers que vamos a necesitar extras y el check line para windows en este caso no vamos a necesitar de usb no vamos a necesitar de reiniciar la computadora todo lo vamos a hacer desde aquí entonces primero que todo pues vamos a instalar el 3u tool tan solo es darle clic derecho ejecutar como administrador siguiente siguiente a todo y ya pues la herramienta quedaría instalada tan solo la abrimos y una vez abierta nos aparece esta ventanita este programa como tal no lo vamos a usar solo para instalar los drivers de itunes en este caso le vamos a dar donde dice toolbox y vamos a darle donde dice itunes utility y vamos a darle aquí donde dice la opción de instalar drivers en este caso a mí me sale reparar porque yo ya los tengo instalados tan solo ustedes le dan un clic y él empieza a hacer el proceso completamente del equipo y les pide instalar itunes le damos que aceptar eso sí el proceso va a ser un poquito más demorado pero ya con esto tendremos para que nuestro teléfono se comunique con la computadora ya teniendo esto tan solo vamos a darle hacia atrás vamos a cerrarlo minimizarlo de momento y vamos a instalar el usb de acá igual le vamos a dar doble clic y le vamos a dar en abrir se le va a ejecutar esa pestañita que ustedes vieron pequeñita a mí pues me apareció así rápido es porque yo ya lo tengo instalado pero se les va a aparecer esa ventana se va a poner a cargar el computador se va a poner lento se van a desconectar driver volver a conectar porque está parcheando todas la usb de nuestra computadora al final le va a salir un cartel que necesitamos reiniciar la computadora para que los cambios se hagan le damos a dar que aceptar una vez reiniciar nuestra computadora ya el último paso sería entrar a lo que viene a ser al check rank en este caso vamos a darle clic derecho y vamos a darle extraer en y se nos va a extraer una carpeta con lo que viene a ser los archivos si no vamos a darle doble clic y si lo podemos ejecutar desde acá lo vamos a ejecutar que sería este check rank punto exe como ustedes quieran hacerlo en este caso lo va a hacer acá es esta check rank le doble clic aquí como pueden ver ustedes pues el teléfono no está conectado aquí les voy a mostrar el teléfono aún no está conectado si yo quiero conectarlo le voy a conectarlo para que ustedes miren mi computadora no lo detecta el celular aquí hizo como una vibración pero pues me dice prácticamente que desbloquea el teléfono aquí me aparece que no disponible pues porque tuve muchos intentos computadora no lo detecta y tampoco el 3u tool detecta mi teléfono como pueden observar ustedes no lo detecta para nada como vamos a hacer para detectarlo simple y sencillo vamos a desconectar la usb vamos nosotros a apagar el teléfono mantenemos la tecla de power ahí y lo apagamos normalmente ahora vamos a hacer una combinación de teclas vamos a apremiar volumen hacia abajo la tecla de power de encendido metimos la usb al mismo tiempo esto para la versión de iphone 7 hasta la la máxima que haya vale ya sea x x s x r 11 esa va a ser la versión para las versiones de 6s plus hacia abajo vamos a tener el botón de home vamos a apremiar volumen hacia abajo home y power mientras conectamos vale 3 al mismo tiempo este solo vamos a necesitar 2 en este caso como tenemos un 8 vamos a darle volumen hacia abajo power y conectamos usb los tres al mismo tiempo no soltamos para nada ninguna tecla incluso si muestra la manzana no soltamos nada en lo absoluto si ahí se apaga la manzanita a veces se demora bastante o hace dos reinicios pero tan solo vamos a mantener oprimido vale aquí como pueden ver ya estamos en modo recovery por decirlo simo itunes y como pueden ver ustedes el check run ha detectado que tenemos un iphone 8 y la versión 16 no dice exactamente qué versión como tal tenemos pero dice que tenemos la versión 16 si nosotros nos fijamos en el 3 u tools nos dice la información si en nuestro teléfono pero no nos indica nada de la versión del ives y esto lo necesitamos muy importante el llegado caso que necesitamos hacer un saltado de cuenta en bypass pero si no tenemos esta información no podemos hacer nada en lo absoluto así que con este método con este check run vamos a poder nosotros a ver la ver por este check run vamos nosotros a poder ver la versión de nuestro equipo y pues nada ya aquí podemos hacer lo que nosotros necesitemos podemos hacer jay break en este caso yo les estaré subiéndole cómo hacer jay break para este teléfono con la versión de ios 16 y ios 17 incluido la versión de ios 15 para iphone 6 en adelante hasta la versión del x así que por aquí en la descripción o por aquí en pantalla estarán viendo ustedes el enlace para que vaya legal jay break ya que con el check run como tal no funciona porque sólo funciona para la versión de lo que era hacer ahí es 14 14.7 no llega a más así que muchachos espero les haya gustado espero les haya encantado no olviden regalarme su poderoso like su poderosa suscripción activar la campaña de notificaciones en torrenta notificaciones para recibir todos los vídeos que estaremos subiendo para eso estaremos subiendo lo que viene a ser el jay break vamos a hacer bypass para iclock y más también recomendándoles que pudimos jugar lego fortnite y fortnite en teléfonos iphone en este caso lo probé con un iphone x lo probé con un iphone 14 pro max y con un ipad air 4 y corrió de maravilla también por separado lo probé en un iphone 6 s plus y también corre muy bien ya que el juego no necesita los requisitos de el teléfono ahí les hago es un adelanto pero el juego lo corrió de maravilla pudimos conectar un control y poder disfrutar de ese juego así que si quieres saber cómo se hace eso link en la descripción también mil pero que mil gracias a todos los nuevos seguidores que están apareciendo en pantalla también a los nuevos top donadores del canal les recuerdo que por adquirir una membresía pueden tener un apoyo mío o una ayuda virtualmente presencialmente en cualquier método que necesiten hacerle en su teléfono también unos vídeos por aquí recomendadísimos y como me gustó en mis vídeos no gustan morarlos y hasta la próxima chao chao